Hola amigos de Shana, el día de hoy me encuentro con Luis Chávez y Luis nos va a contar sobre algo que está haciendo papalote para no solamente que los niños se diviertan, sino que también aprendan. Y fue una reunión que tuvieron con maestros, un encuentro, cuéntame, ¿cómo es esta actividad? Sí, muchísimas gracias a todos y a ustedes por estar aquí. No, gracias a ustedes. Fíjate que tuvimos el día papalote para maestros, es una actividad que bueno, para nosotros nos gusta mucho aquí en Papalote y todo el equipo le pone muchas ganas. Es muy importante porque es donde aprovechamos para darle a los maestros a conocer nuestro programa educativo y que se llama ABC Papalote, los invito a que lo conozcan. Y bueno, pues les platicamos ahí un poco con los maestros de cuáles son las ventajas de que vengan con nosotros y la importancia de que refirmen los conocimientos que ellos imparten en sus aulas aquí en el museo a través del juego. Tuve la oportunidad de ojear uno de los libros de ABC Papalote que se le otorgó a los maestros y la verdad es que me pareció algo muy muy interesante el cómo puedes mezclar actividades que son bastante entretenidas, que tanto para niños como para adultos nos divierten muchísimo y que además permite que aprendan cosas ya muy específicas, desde matemáticas hasta cuestiones más humanísticas. Claro, fíjate que uno de los objetivos del programa es que además sea muy sencillo. En nuestra página de internet que es www.papalote.org.mx, apúntala, si nos visitan se van a la sección donde dice maestros y es muy fácil que puedan programar su visita. O sea, nosotros lo hicimos así y trabajamos para que sea muy sencillo y en fáciles tres o cuatro clics pueden tener, primero pues la CEP les pide que tengan un formatito donde solicita las visitas y les autoriza la CEP que puedan salir a hacer las visitas escolares. Entonces esta hojita ya sale prellenada ya muy rápido para que rápido puedan llegar con las autoridades y decir, bueno, aquí está, hay que ir a Papalote. Ahí mismo pueden plenar su visita y donde reafirman, por ejemplo, tú le pones, no, pues yo a mí me gustaría reafirmar matemáticas y química. Entonces le das esas dos materias y te salen todas las exhibiciones de las 117 exhibiciones que tenemos aquí en el museo que se vinculan con esos contenidos y que pueden, como sugerencia, que puedan venir a jugar con ellas y aprender a través del juego para hacerlo más divertido, ¿no? Y que además pueden visitarlos de todos los niveles, ¿no? Sí, fíjate que además de todos los niveles de todas las edades, digo, es Papalote Museo del Niño, pero es para los niños y para los no tan niños. La verdad es que nos divertimos mucho, se van a divertir mucho cuando vengan a visitarnos, tanto niños como grandes. Las 117 exhibiciones que te cuento, tenemos también Dinoexpertos ahorita en la sala temporal, está padrísimo, es toda una experiencia alrededor de dinosaurios, nuestros visitantes ahí les encargamos la investigación, entonces seguimos todo el curso de esta investigación que nuestra paleontóloga Patisauria tiene. Y bueno, vamos descubriendo cosas juntos y alrededor de esto de dinosaurios tenemos, por ejemplo, también película en la megapantalla de Max Tercera Dimensión, está padrísima, se van a divertir muchísimo. Esos dinosaurios aquí, todo está muy entretenido. Y también manejan algunas exposiciones como la de Lego. ¿Este tipo de exposiciones van a irse cambiando entre todos los Papalote o van a estar solamente aquí en el de la Ciudad de México? Sí, fíjate que son tres Papalotes, hay uno en Monterrey, uno en Cuernavaca y el de aquí de Ciudad de México, en Chapultepec. En los tres hay exhibiciones temporales, van itinerando algunas de las que tenemos aquí en mayor o menor medida en los demás museos y además tienen otras ofertas en los demás museos. Por ejemplo, en Cuernavaca apenas tuvimos una exposición de Crayola y aquí teníamos Lego hasta hace unos días. Pero sí, hay un diálogo entre los museos y todos trabajamos para que tengamos exposiciones muy divertidas y que nuestros visitantes no digan nada más ¡Ah, pues ya fui una vez, ya conocí la oferta de Papalote y ya! Tenemos, pues intentamos renovar contenidos, tenemos actividades además diferentes, talleres diferentes para que los niños hagan otras cosas. Entonces, cada vez que vengan es una experiencia distinta. Me encuentro con Alejandro, él es el enlace educativo de Papalote y nos va a contar un poquito más acerca de todas estas actividades que ya mencionamos que pueden realizar los maestros con los alumnos aquí. Hola, mucho gusto. Bueno, pues fíjense que el programa ABC está diseñado para ustedes, profesores. Tenemos diferentes vertientes. Por ejemplo, el que comentaban es el día Papalote, que es un día para que vengan con sus familias y conozcan la experiencia Papalote. Hay otra que se llama Festiva del Maestro en donde es totalmente gratis, es en mayo justo. Espérenlo, por favor. Y es para que los profesores vengan a capacitarse con nosotros. Algo que también creemos y somos muy convencidos es que ustedes son personas y agentes de cambio importantísimos para la sociedad mexicana y Papalote los quiere ayudar. Entonces, un día cerramos el museo para ustedes y traemos aliados para que los capaciten en temas. Por ejemplo, el pasado fue sobre el juego. Y otra de las estrategias que nosotros tenemos es una guía educativa que es la que les puedo enseñar en este momento. Y es bien interesante porque nosotros nos basamos en la currícula que tiene la CEP para poder hacer un vínculo directo con las materias que ustedes importan. Por ejemplo, este es el compendio de primaria y viene una pequeña descripción de qué se van a desarrollar por las zonas temáticas, que tenemos 6 zonas temáticas y 117 exhibiciones. O sea, los mismos maestros podrían planear su avance programático de tal manera que refuercen un tema o que a lo mejor den la introducción al mismo tema que van a ver después en clase. Exacto, de eso se trata. De hecho, nosotros siempre hemos pensado que la práctica es importante para la parte del desarrollo del niño. Entonces, imagínense que primero en la teoría aquí la practican y después hacen un cierre contundente en su salón de clases. Entonces, el aprendizaje va a ser un aprendizaje significativo que es lo que nosotros tratamos de hacer. Que no solamente sea en ese momento, sino que sea relevante para ellos. Ahorita nos encontramos en la zona de Ajolotes y así como tenemos la zona de Ajolotes, también tenemos una zona para peques. Sí, fíjense que es bien interesante porque esta zona para peques está pensada para los niños preescolares. No lo decimos papalotes, sino lo dicen personas, bueno, papalote también lo dice, pero pedagogos, psicólogos o expertos sobre el tema, la importancia del desarrollo temprano de estos pequeños. Hemos descubierto o se ha descubierto temas relacionados a que si tú tienes un desarrollo temprano vas a tener más habilidades. Entonces, tenemos diferentes zonas temáticas. De hecho, en diciembre, espérenlo, estamos a punto de renovar dos zonas temáticas de peques para poder seguir haciendo este trabajo con ellos. Ahora quiero ahondar un poquito más en el tema de lo sustentable. Porque sé por ahí, de muy buena fuente, que papalote también como que le enseña esa parte a los niños desde que llegan al museo. Entonces, ¿cómo lo están trabajando? ¿Cómo está funcionando? Bueno, fíjate que hay varias exhibiciones que hablan del tema de sustentabilidad y es algo muy importante ahorita en el mundo, no nada más en nuestro país, en nuestra ciudad, en el mundo. Y bueno, tenemos, como podrás ver, áreas de zonas verdes, padrísimas, grandes, que la verdad les ponemos especial cuidado para que las plantas y las especies que tenemos aquí con nosotros, pues puedan crecer dentro de su entorno lo más que se pueda, las cuidamos, las respetamos sobre todo y enseñamos a los niños el respeto al medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, también, vengan a conocer los ajolotes, están muy bonitos, una especie además de México. Entonces, pues vengan a conocer toda esa experiencia alrededor de esto también aquí en Papalote. Ya he llegado a ver en algunos Papalote lo que viene siendo una zona gaming pequeñita en este Papalote. ¿También la tenemos? Bueno, la verdad es que en zona gaming como tal pues el museo es todo un juego, ¿no? Sí, todo el museo ya es un juego. O sea, ¿ya se considera gaming? La verdad es que como tal gaming, ¿no? O sea, te digo, todo es alrededor del juego y lo utilizamos como herramienta para el aprendizaje. Pero, por ejemplo, algo que me gustaría destacar es una zona especial que tenemos, que es la zona 6, la zona maker, donde los niños, pues, pueden llegar y están todos los talleres, hacen diferentes cosas y, pues, más que, pues, un poco enchufarnos nada más a la tecnología es, pues, aprendan, ¿no? A ver cómo funciona desde hacer un cohete, cómo puedes hacer una catapulta con ciertos, este, materiales, hasta competencias entre la misma familia que además eso después te queda como experiencias y como, pues, en tu cabeza para recordar en familia. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Papalote y tu cohete brincó más que el niño entre papás, hijos, tíos, sobrinos? Eso es lo que buscamos también, una integración entre los miembros de la familia y los amigos y todos que puedan convivir, pues, y se les queda un bonito recuerdo de Papalote. Por ejemplo, si un maestro entra a su plataforma, quiere su visita y dice mis alumnos son de secundaria o a lo mejor son de prepa, pero, pues, quiero que reforzara este tema porque a lo mejor no lo aprendieron bien o les está costando mucho trabajo, también se puede. Sí, claro. Fíjate que nuestra plataforma la tratamos de hacer muy sencilla, de hecho, ustedes entran a la plataforma y pueden encontrar el grado, ¿no? Entonces le dan sexto grado, pum, y entonces te desglosa las materias de sexto grado que tiene vinculada la SEP, le dan en la materia y te desglosa qué exhibiciones y qué temas se abordan. Entonces, al final, tú puedes ir seleccionando, terminando, cierra sesión y tú puedes imprimir esta sección de tu planeación. Es decir, ah, pues, quiero ver matemáticas, ciencia y bla, bla, bla. Y entonces, sobre eso, te puedes dar como, bueno, te damos una plataforma para que hasta puedas imprimir esta visita. Te quiero agradecer infinitamente y de verdad, vengan, dense la oportunidad de venir, pídanle a sus maestras que los traigan. O sea, Papalote, de verdad, les está facilitando muchísimo, tanto a maestros como a subdirectores y directores, el trámite de este permiso, que es algo que quiero destacarles. Sí, claro. Una de mis fuentes justo está en el ámbito educativo y es algo que me comentaba, ¿no? Que con Papalote es muy, muy sencillo poder tramitar un permiso que la SEP te pueda aprobar como profesora y que además permita que tus alumnos vayan aprendiendo, vayan reforzando algunos temas como ya se mencionaba anteriormente y sobre todo que se divierta. Bueno, y tenemos varias actividades alrededor de los maestros. Tiene la plana el programa de SEPA Palote, pero dentro de esto pues están las previsitas, metas a nuestra página, escriban, nos pongas en contacto con nosotros, los esperamos con las horas abiertas para que conozcan más del programa y todas las actividades que tenemos alrededor de, en todo el año, alrededor del aprendizaje y del juego. Pues ya lo escucharon, todos los links también van a estar en la descripción y no olviden seguir a Papalote también en sus redes sociales y seguir a Shanna Phillips. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes y los esperamos. Bye.